¡Aquí vivo! Es una zona súper exclusiva. ¿Habías venido antes? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuándo? Aquí trabaja mi marido, pues. ¿Tu marido? Claro, pues. Se vino a trabajar acá. ¿Acá en Las Lomas? Claro, como te dije, pues. Tiene su empresa de seguridad. Oye, ¿cuál es su casa? Esa. Ay, lo siento, amiga. Pero bonito va a quedar con Termine, ¿no? Voy a buscar a mi marido a su juicina. ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde estás, ah? ¿Dónde estás metido? ¡Oye! Tú me dijiste que tú eres Estrellita del Mar, ¿verdad? No, ese es mi nombre artístico. Gladys me llama. Y tu novio no se llamará Félix, ¿no? No, ese no es nombre. Ya nadie te quiere prestar el baño. ¿Dónde quieren que orine? Yo que soy espatero. ¡Huelix! Ahí está mi marido, amiga. Te lo voy a presentar, amiga. No necesitas presentármelo, amiga. Así que era una mujer horrible, ¿no? Es mi serete. Sanfán, bendito. Teresita, déjame que te explique. ¡Me dijiste que la Gladys era fea! ¡Era horrible! Oye, ¿le has dicho que soy juea? ¿Por qué le dices que estoy juea? ¿Tienes algo con esta chichaca? ¡Eres juea! ¡Eres horrible porque me tratas mal! ¡Me pegas! ¡Por eso pareces una carachama! ¿Ella es la que mató a tu cutpe? Sí, mi Tere. Mi cutpe Roberto le ha matado. ¡Le mataste! ¡No tienes corazón! ¡Qué mentiroso que eres! Tú te fuiste a Domón. No tenía nada que comer. Oye, bien rico. Te lo preparé para tu vuelta. Yo le quería. Era mi mascota. ¡Qué barbaridad! Te has comido tres días el asado de cutpe. ¿No te vas a dar cuenta? Tú te pasas, ¿no? Revolviste toda la casa. Tiraste las cosas. Seguramente querías robarme. Limpié, órdené. Un chiquero era. Ni gracias me das tú, ¿ah? No le escuches, Teresita. No le escuches. ¡No! ¡Cállate la boca! ¡Ay, Chey! No voy a escuchar eso a ti. ¡A ti no te creo! ¡Nada de lo que dices! ¡Ay, yo no le grites a mi marido! Mira, Chalapita. Vamos a poner las cosas en donde tú. ¡A mí no me vas a venir! ¡Vamos a ir con pasar las cosas en donde tú! ¡Vamos a ir con pasar las cosas en donde tú! ¡Vamos a ir con pasar! ¡Se está tapando! ¡A mí no se va a ir! ¡No se va a ir! ¡No se va a ir! ¡Mira! ¡Ah! ¡Vente allí, papá! ¡Un chalap! ¡Está faltando! ¡Ah! Llegó la pizza. Por fin me muero de hambre. ¿No tienes platos? Solo encontré trastes sucios en tu lavadero. Ya no te hagas el fin y come con la mano nomás. ¿Ves? No te digo, esta gente es puro escándalo. Este barrio dejó de ser tranquilo desde que llegaron estos invas... ...migrantes como te gustan a ti. ¿Y esa quién es, San? La Tere, pues. ¿Quién más va a ser? Ah, la gorda la conozco, pero la otra... ...esa la debes conocer tú. Es tu target. No, no sé quién es. ¿Por qué preguntas, San? Porque no me gusta que venga gente extraña. Simplemente es por eso. ¿Ya? Vamos. Vamos a comer la pizza que se enfría. ¿Ya? ¿Ya?